Argentina avanza. Soberanía energética. Nuevas obras de electricidad para Río Negro y Neuquén. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la licitación de la línea de alta tensión al IPIVA 2. La construcción ampliará la capacidad de transporte de energía y mejorará el servicio en 160.000 hogares. Cultura. Festival de Cine de Mar del Plata. El Ministerio de Educación y ANSES llevaron al festival a 600 estudiantes de cine que reciben becas Progresar. El plan acompaña a 1.700.000 jóvenes a terminar los niveles primario, secundario, terciario y universitario. Ciencia. Primera investigación científica en Yaganes. Comienza la primera campaña de investigación científica en el Área Marina Protegida Yaganes. 24 investigadores del CONICET se embarcarán durante 30 días al sur de Tierra del Fuego para preservar la biodiversidad. Argentina avanza.